Siempre tuve una visión de trabajar en Itusaingo Dije, yo voy a ser cafetero de Itusaingo Y bueno, y dicen que soy el mejor cafetero Pero lo dicen ellos, no lo digo yo Y dicen que el café mío que yo le sirvo todas las mañanas ¿Qué tiene? Porque dicen que es muy rico Y yo lo creo porque lo tomo todos los días Pero yo siempre le digo, porque es tan rico Lo que pasa es que está hecho con amor Y el amor de Dios no traspasa todas las cosas Y bueno, ese amor pongo para hacer el café todo el día Así es la vida, Nerito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!